Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que ella misma incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Hagándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome Las morritas Desciéndome Ey Que dónde lo he pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poni Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvidar Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Perder mis ojos Cuando bailes Sentir mis besos en el aire Es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiero volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Estás aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ella no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y Puro Grupo Firme Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y Y Entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé Lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex, pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones, pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió, mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos, y así terminamos Tomando, bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Boa, ko, 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 ka, ko, ko, ko Perdón Es que no sé la razón Y metió el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil No queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú Y aquí sí me estoy muriendo Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú ya y si me estoy muriendo Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Y eso es Grupo Fronder Y qué personajes Yayay Llego varias noches Visteándome el dolor Rolgándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que la regué Me equivoqué Perdóname Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Ya van más de tres botellas que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde, ya sé que es de madrugada y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho, no me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes, ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme, todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes, si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Y no preguntes por mi vida, si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte todo por un error, error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti, como es que yo vivo Intentándote olvidar, otra vez me salió mal Si esta noche viviendo a mi vida con llamar Y es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes, ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme, todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes, si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que falle, pero perdóname, porque no doy pa' olvidarme de usted Y no pregunte por mi edad, cuál vida si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y preferiste irte solo por un error, error que es de los dos Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un por ciento, pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo, cambié hasta de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa Que por tu culpa esto se fue ALB Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora apenas lo que tú me das Te dije ALB porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo Y te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que pido mi efectivo Y pa' cupido tengo un puerno de chivo Bebé de te que me soltaste Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Ay si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y eso es Grupo RONTERO Awesome baby Yeah Arcángel la maravilla Ay Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Ya no tengo estrés Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Música Sé que lo que suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después Le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Grande Allá va a dolerle el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre Muchacho ese No se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rece Que le des el bien Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardao Porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Eres la ladrona que se robó Mi corazón Que yo guardaba Para mañana ¿Por qué razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Dímeme así Dímeme así Dímeme así Dímeme así Sin consultar Sin consultar Me hiciste amar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímeme así Dímeme así Dímeme así Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado sabiendo que tienes a alguien más Pero todo da vueltas en la vida Así como tienes todo un día se te va a acabar Pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete, ya no vuelvas a llamar Tiende, hazme un favor personal Duele, pero te voy a olvidar Tiempo, mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Y esto es Le pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete, ya no vuelvas a llamar Entiende Entiende, hazme un favor personal Duele, pero te voy a olvidar El tiempo, mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Tú te irás Y esto es el final Primera canción inédita de Grupo Frontera Autoría del señor Payo aquí presente ¡Vámonos Grupo Frontera! Hace tiempo que nos conocimos Y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad Yo era parte del plan Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Si tengo miedo pues no quiero que te alejes de mí Pero solo al pensar cuánto te quiero amar Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido Que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho Que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Lo mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Música Música Solo te pido Estuvieras conmigo Estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Mucho que voy a amarte Mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Hace tiempo que nos conocimos Y pensamos en solo ser amigos Y te digo la verdad No era parte del plan Pero tus ojos Me dejaron enamorar Y ahora muero por decir Lo que siento por ti Si tengo miedo Pues no quiero que te alejes de mi Pero solo al pensar Cuanto te quiero amar Haciendo amigos Así no lo voy a alcanzar Solo te pido Que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna Sabe lo mucho Lo que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Déjame enseñarte Lo mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Música Música Solo te pido Que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna Porque solo la luna Sabe lo mucho Que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Lo mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer